ahí estamos bueno, muy buenas a todos esto es una vez más La derecha ataca pensamiento crítico en tiempos neolíticos hoy vestidos para la ocasión como ven tanto Patricio Lons como yo es un programa muy especial este que realmente teníamos pendiente hace mucho tiempo porque como ustedes saben Patricio, él es un especialista en lo que es la situación de la América Hispana y yo más bien me he especializado en la situación de la América precolombina, de modo que con Patricio nos complementamos perfectamente para poder explicar lo que significa y lo que es la hispanidad y hay una leyenda negra una de las tantas leyendas negras muy difundida, que digamos pretende aducir cierto, digamos como que esta América Hispana era deficitaria en todo sentido tanto culturalmente como incluso infraestructuralmente y también económicamente cuando sabemos, por ejemplo por empezar tirando ya unos datos sueltos que el PBI que tenía la América Hispana a fin del siglo XVIII tardó un siglo más es decir, ya con las independencias 50 años más en poder alcanzarse ese registro del PBI y sabemos incluso, por ejemplo y esto lo dice el propio Alexander von Humboldt aquel gran científico geógrafo alemán que estuvo, digamos, por estas tierras que él decía y lo dijo claramente en sus trabajos que el minero mexicano, por ejemplo ganaba 6 o 7 veces más que el minero en Alemania y que tenía el mismo sueldo básicamente que el campesino mejor pago de Francia es decir, que la situación tanto del trabajador como económica y culturalmente ya veremos por qué es justamente todo este periodo coetáneo al siglo de oro español y lo veremos con sus universidades por ejemplo bueno, veremos qué hay de cierto en esta situación de la América española de esta supuesta España atrasada tanto cultural como económicamente y bueno y Patricio es un especialista que me parece que él no necesita demasiada demasiada introducción todos conocemos sus trabajos tenemos, bueno muchos amigos en común como por ejemplo el gran hispanista y maestro Amadeo Guayadares Álvarez me parece que es un ejemplo de patriota español y que conoce a la perfección lo que es y lo que implica la hispanidad Patricio, ante todo te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación para mí es un gran gusto bueno y para mí también porque además cuando vos habías dejado tu canal medio olvidado cuando lo retomaste empecé a contar algunos videos tuyos y no solo me pareció muy bueno y incundioso en cuanto a conocimiento sino que me parece muy divertido tenés un estilo que tenés como elogio yo me divierto mucho viéndote como manejás críticas un amable sarcasmo que tenés con aquellos que te atacan porque no sos sarcástico no te burlás es como un amable sarcasmo ¿cierto? y me parece muy divertido como lo hacés y me gusta veo un video tuyo y lo disfruto lo disfruto así que bueno vos en este tema de la América Española bueno mirá lo que vos dijiste y vos bueno si te dejo lo que dijiste de Humboldt es interesante no sé que Humboldt ni siquiera tenía simpatía por nosotros porque él era uno de los tantos principados alemanes del norte que de formación luterana así que para el mundo católico español era una cosa medio desagradable y sin embargo se puso consiguió un permiso de Carlos IV para poder investigar acá en América creo que llegó hasta Asia y después dijo no veo pueblos más felices que los gobernados por España hace varias críticas decía que había problemas sociales que se trataban de ciertos sectores además cosa que ocurrió en la guerra de religiones en Europa los luteranos no tienen ni que hablar eso no pueden ni opinar pero el tema que él hace un análisis muy interesante incluso de la administración y ese trabajo se lo compró Tomás Jefferson presidente de Estados Unidos porque decía nosotros para desarrollar este país que eran las 13 colores un país chiquito tenemos que imitar el sistema administrativo español y Jefferson era esclavista el Yankee hizo eso una figura pero era esclavista decía mandaba a sus hijas tenía varias hijas mujeres legítimas después tenía varios hijos con esclavos decía mis hijas tienen que aprender español para aprender la lengua culta de un país poderoso yo tengo que más de uno dice nene tenés que estudiar inglés bueno en aquella época tenés que estudiar español y de hecho bueno aparte de la burguesía norteamericana mandó a sus hijos a estudiar a universidades españolas americanas eso se veía eso se veía y después bueno fíjate Patricio que incluso perdón sí voy a subir al volumen así te escucho tus preguntas perdóname Patricio que te interrumpa un segundo para agregar un dato un dato anecdótico sobre Humboldt es efectiva como él tenía un prejuicio muy grande con todo lo que era la España católica él incluso pidió permiso a la corona británica para poder digamos ir a investigar incluso también pidió permiso a la corona de Francia y se lo negaron el que le da permiso a este científico alemán que es considerado por muchos como el geógrafo más importante por lo menos en aquel momento histórico él tiene más o menos creo que su obra constituye básicamente 32 libros él estuvo en un montón de zonas de aquí de América y sin embargo él termina 40 años después él termina concluyendo esto mismo que eran él decía incluso que los indios americanos eran mucho más felices que los campesinos en Europa y termina viendo y termina realmente dándose cuenta de la hipocresía que era la ilustración que fue en definitiva la que acompañó el modelo británico y él termina reconociendo que el esclavismo prácticamente no existía en España y sin embargo era moneda corriente en los países británicos de modo que fíjate vos que de ser un digamos un enemigo de España y de la iglesia termina reivindicándola y oponiéndose justamente al modelo al modelo británico bueno pero perdóname que te has interrumpido con este no, no, fantástico incluso descubrió creo que las confluencias del Orinoco ahí en la zona de lo que es Venezuela creo que hizo varios varios descubrimientos geográficos claro era el hijo de lo que fue la revolución de Lutero que es el primer quiebre fuerte de la etnia europea que fue digamos impulsado por la liga jansiática un grupo de comerciantes fuertes de la zona del Báltico y esos tiempos lo fabrican a Lutero después fabrican toda una pseudo-teología porque esos tipos necesitaban digamos sacarse los límites morales que le ponía a la iglesia al tema del trabajo el salario el descanso del trabajador todo eso había límites morales que ponía la iglesia entonces los tipos se los querían sacar de encima a la iglesia entonces los fabricaban Lutero y eso le llevó un siglo de guerras de religiones pero evidentemente Lutero ya 300 años después y ella se había había mamado el luteranismo entonces ya creía en eso sobre todo tal vez sus tatarabuelos no, fueron víctimas justamente del horror luterano pero ella aceptaba ese mundo y luego claro cuando conoce el mundo español se sorprende de hecho en el mundo español yo tengo alguna rama luterana en mi familia y sin embargo se veía a los protestantes como a seres civilizadamente inferiores es decir acá la comunidad alemana e inglesa que vino a mediados del siglo XIX muchos estaban incluso en época de Rosas no eran vistos como hoy podías ver Che Guevara Alemania Mercedes Benz Audi no, no más bien se los veía como tipos inferiores es decir el mundo español por la identidad que era la religión siempre tuvo un sentimiento de superioridad sobre esa gente los pueblos protestantes trabajaron mucho para destruirnos y lo lograron entonces después han creado mitos Cristian también porque viste que la gente de eso lo conoce muy bien vos que trabajaste el tema de 1492 fin de la barbarie en América la gente confunde épocas ¿cierto? 1492 es una cosa el siglo XVI es otra el XVII es otra el XVIII el XIX son distintos momentos entonces uno te dice no, pero mira los pueblos anglosajones están más prósperos y nosotros no pero vos tenés que mirar cómo era el mundo en 1800 en 1800 este mundo era mucho más próspero hay un momento en que se dice que el trabajador nuestro ganaba menos que el trabajador de las de las colonias americanas pero hay que comparar España Inglaterra en América no ponía una moneda o sea universidades había una creo o dos obra pública había menos puertos sí porque las colonias inglesas las 13 colonias que conformaban Estados Unidos en realidad pertenecían más a la compañía india británica que a Inglaterra Inglaterra no le metía impuestos a la gente el negocio era la compañía de india británica cuando le metía impuestos a la gente la gente dice no, pará y ahí tuvieron la revolución y se separa pero incluso más Estados Unidos para separarse necesitó la ayuda de España el nombre de Estados Unidos se lo pone un español Luis Duzaga Luis Duzaga le dice ustedes se tienen que llamar Estados Unidos y después le dice ustedes no tienen comercio y le desarrolla todo el comercio por el Mississippi que eso era español todo lo que era la Luisiana era en un momento francés en un momento español con algún componente alemán y les enseñan el arte del comercio y luego les da la moneda porque los primeros dólares en papel le imprimían al costadito el dibujo de la moneda de plata española el real de 8 para que la gente los aceptara si no era un papelito dibujado y después este mismo Luis Duzaga es el que le marca los límites a los Estados Unidos y el que le consigue el Tratado de Paz con Inglaterra para ser definitivamente independiente y después Bernardo de Galvez va con el ejército lo apoya lo apoya a Washington y después bueno nuestro nuestro colapso económico viene después de la independencia y el el surgimiento económico de Estados Unidos viene después también de nuestra independencia pero vos pensás que ellos trabajaron ahí hubo desarrollo en los Estados Unidos primero cuando llegaron los ingleses con mano de obra esclava blanca acordate que los primeros esclavos viste eso lo sabe pero el público no lo sabe los primeros esclavos en América eran blancos eran escoceses irlandeses o católicos o de la rama protestante escocesa separada de la iglesia anglicana esos fueron los primeros después trajeron esclavos negros después donde les estorbaron los indios los anglosajones los mataban después usaron mano de obra muy barata casi esclava china te acordás que los perrocarios norteamericanos se ven algunas películas los culis los trabajadores chinos que habían llegado a América porque en China había fracasado la revolución de Taiping que era una revolución cristiana hubo chinos cristianos que quisieron tener un emperador católico que fracasó y se fueron parte fueron a Estados Unidos a la zona de San Francisco parte fueron al Perú y después tuvieron mano de obra barata de los pueblos hispanoamericanos entonces más el robo y el expolio de tierras por parte de los norteamericanos y del oro y la plata por parte de los ingleses que se robaron acá en la Revolución de Mayo se robaron todo el tesoro claro y era mucha plata ¿te puedo hacer un comentario? sí perdón solo un agregado a todo esto que estás diciendo me pareció muy importante como decías vos estabas diciendo que España acá invierte ¿verdad? España no se lleva todo para afuera y una de las grandes inversiones justamente España que vos lo sabés bien fue cultural porque la primera universidad en Estados Unidos que creo que es Harvard de final del siglo XVII Estados Unidos tenía los ingleses tenían una universidad y España ya tenía ya tenía casi 15 universidades al momento de la independencia ya había 30 universidades aquí en el continente además de colegios superiores etcétera de modo que esto demuestra a las claras que España no solo que hizo una inversión muy grande cultural aquí en el continente sino que trajo lo mejor porque recordemos que el siglo el siglo de oro español donde florecen digamos las artes la arquitectura etcétera que fue a la vez como dicen varios especialistas el siglo de oro de toda Europa que se da entre el siglo XV más o menos y dependiendo del autor pues hasta el siglo XVII fines del XVII o el XVIII todo eso lo absorbe para decir que América absorbe lo mejor de la mejor España en ese sentido y aparte sabemos bien que no cualquiera podía vivir en América es decir que tenían que ser personas por ejemplo que no tuvieran ningún tipo de mala fama etcétera contrariamente esto lo sabés bien vos por ejemplo cómo se pobla Australia básicamente con presos con criminales en cambio acá en América Hispana podría venir solo lo mejor entonces la inversión es muy interesante y como es muy interesante también cuando me hablan de las colonias de las colonias británicas la India por ejemplo la India británica y esto incluso lo dice Humboldt también ganaban cinco veces menos que lo que se ganaba aquí en América o sea un campesino ganaba ganaba cinco veces menos en esa India británica que en la América Española pero quería agregar ese dato pero perdóname que vos estabas con el tema de la política y toda esa cuestión la diferencia estaba que para España la persona importaba y para Inglaterra no vos pensás que en 1770 por ejemplo la gran hambruna de Bengala y provocó diez millones de bengalíes muertos en la India diez millones creo que era la tercera parte de toda la población de esa región y después tenés quince o veinte hambrunas más provocadas por la mala administración británica la última es en la segunda guerra mundial donde en realidad la hambruna la provocan artificialmente porque Winston Churchill le dice al virrey de la India mándenos todos los alimentos que haya y le dice pero me va a provocar una hambruna y me dice y no importa dice Churchill son muchos y murieron seis millones de hindúes de hambre en la segunda guerra mundial viste esos seis millones nunca se abren y este eso lamentablemente es cierto parece que esa gente para determinados historiadores no 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 valen no no tienen valor humano evidentemente los ingleses dejaron morir a todo un pueblo porque ellos lo necesitaban para su guerra y que se aguanten y bueno este pero los hindúes no habían pedido meterse en esa guerra entonces porque tuvieron que pagar lo que hicieron los otros este y después vos sabés que mirá yo siempre había pensado que eran 25 universidades las que había contado algunas más que se habían abierto y luego cerrado y me insistía un embajador argentino un hombre grande cuando lo me invitó a conocer vi el departamento un montón de elementos criollos y dice no era más de 30 fíjese y después descubrí porque la escuela de minería de México claro no se le llamaba universidad pero era la escuela de minería estoy agregando estoy agregando las de Manila porque digamos España construye en todos lados en Filipinas incluso hizo dos universidades así que bueno yo agregué esa en realidad a las a las 30 y tenés razón porque digamos Filipinas era una provincia de Nueva España de lo que es México si hubiese mantenido unidos Filipinas sería una provincia mexicana ¿cierto? y además ojo no era raro de hecho México tuvo ocho gobernadores filipinos por ejemplo en lo que hoy es México ¿no? que se llamaba Nueva España y hay una zona ahí de México donde se ve una mezcla digamos también el español con el con el indio da ese aspecto un poquito asiático pero hay uno que tiene un toque asiático distinto y porque hay sangre filipina y eso es muy curioso pero vos sabés que mira lo de la escuela de minería de México eso es muy interesante también para entender la economía claro la minería era importantísima porque acá se acuñaba la moneda más poderosa del mundo no sé si tenés una imagen de un real de ocho pero esa es la moneda que circulaba en todo el planeta el dólar y el euro hasta te diría mediados del siglo XIX incluso hasta después de la independencia y esa escuela de minería tenía todo un desarrollo español muy importante más el desarrollo que se hace acá con el tema del mercurio y la sogue para poder separar y amalgamar la plata pero además se dieron el lujo de financiar un viaje de estudios de un grupo de científicos de la escuela de minería que fue en Alemania en Alemania aprendieron técnicas alemanas y las incorporaron entonces la escuela de minería de México o Nueva España Reino Nueva España era la más importante del mundo el desarrollo propio y el desarrollo no había por encima de eso nada más ahora ¿qué ocurre con la independencia? otro golpe fatal viste que acá en el río La Plata la revolución la hacen las logias inglesas ¿no es cierto? eso es decir bueno independencia independencia en realidad sabemos que fue una maniobra británica buena parte de nuestros próceres que incluso en los manuales de estudio los dibujan como si fueran cara de santos viste yo me acuerdo cuando era chico la imagen de Castell y Moreno parecían San Luis Gonzaga viste San Alfonso María Ligorio y eran dos lacras pro británicas pero ¿qué te iba a decir? pero en México fueron las logias yorkinas norteamericanas porque al poquito tiempo de los momentos revolucionarios Estados Unidos y Inglaterra empiezan a disputarse influencia territorial acá en América y la logia yorkina algo operaron porque los revolucionarios mexicanos dijeron vamos a echar a todos los blancos a todos los españoles y echaron a los profesores y a todo el cuerpo técnico y científico de la escuela de minería que eran criollos de hace generaciones pero como no tenían mucha mezcla india o ninguna o físicamente eran muy españoles los echaron ahora vos te das cuenta voy a decir vos tenés la NASA hoy Estados Unidos dice bueno a todos los científicos de la NASA no nos gusta su nombre los echamos a todos te queda una bruta infraestructura de cohete pero no tenés a nadie que pueda prender ni la luz para prender las oficinas viste o sea perdés todo el conocimiento te queda una cosa impresionante pero no tienes ni la más remota idea de cómo funciona un cohete bueno lo mismo le pasó a México y esos tipos se fueron algunos a Pensilvania donde crearon la escuela de minería de Pensilvania con la cual Estados Unidos desarrolló la minería de Nevada cuando se la quitan a los no hispanos a los mexicanos y en Nevada se encontró más plata incluso que en Potosí y con eso ellos crearon ya el dólar de plata que salió a competir contra los reales mexicanos en el mercado asiático incluso los yanquis eran muy pícaros porque lo claro la moneda mexicana era la moneda española se había impuesto durante siglos en China pero los yanquis claro la hacían nueva más brillante le sacaban un gramo algo una pequeña diferencia de peso con respecto a la mexicana pero los chinos la aceptaban porque la veían más linda más nueva entonces ¿qué hacían los yanquis? la cambiaban por los carolus porque tienen imagen de Carlos III o de Carlos IV se traían toda la plata mexicana la calafundían y le ganaban un porcentaje con cada moneda y le fueron desplazando el mercado hasta que los mexicanos su moneda careció de valor en el mundo asiático y perdieron el mercado porque el tema es que nosotros con la independencia perdimos varias cosas perdimos primero la integración de desarrollo comercial que teníamos entre las distintas regiones porque vos de acá hasta California Texas Nevada Florida y Filipinas eras un solo país o te vas a Córdoba o a Santa Fe no sos extranjero pero en aquella época llegabas hasta el estado de Texas y no eras extranjero entonces perdimos la integración comercial pero además perdimos la ruta del Pacífico y perdimos el mercado asiático la ruta de la seda de la que se habla tanto ahora era nuestra desde el siglo XVI y principios del XIX el mercado de China era complementario con el nuestro en eso María Elvira Rocavaría recuerda muy bien España logró unir y contactar a la dinastía Ming con los Asburgo pero luego se desarrolló un comercio muy importante entonces los chinos les servían nuestra moneda y nos vendían es más ya los chinos habían inventado los productos de exportación tipo dos por uno hay unas cajitas laqueadas muy lindas negras con dibujo dorado que era para guardar cosas para coser agujas y era un producto de mucho consumo yo llegué a ver algunas cuando era chico que eran de edad de mi abuela muy bonitas y eran productos que los chinos hacían para el mercado externo para el mercado nuestro y es más en Buenos Aires vos sabés que hay dos anticuarios de productos chinos de antiguas chinas y uno me contó que venían chinos a comprarle ahora y le digo ¿para qué le compras? de China debe haber un montón no porque había productos había muebles que los chinos hacían para nuestro mercado los tipos habían descubierto el negocio de la exportación los chinos entonces hay antigüedades chinas que existían existen en Buenos Aires que no existieron nunca en China entonces los chinos estaban comprando y llevándoselo para mostrar bueno nosotros hicimos esto en algún momento ¿no es cierto? entonces este se complementaron muchísimo entonces perdóname entonces vos te escuchas la la moneda hispana era la moneda más fuerte del planeta o sea llegamos a tener los hispanos la moneda más fuerte del planeta pero por lejos por lejos podemos hablar cuánto benefició o no a la España peninsular porque en realidad esa moneda nos benefició más a los pueblos hispanos que a la España misma o sea a los españoles en América porque españoles seamos todos los indios los blancos los mestizos los mulatos éramos todos españoles para nuestros ancestros más que a la misma España peninsular porque la España peninsular la moneda que llegaban era para enfrentar a los protestantes para enfrentar a los moros para sostener los mercados de Flandes realmente Castilla hizo un esfuerzo enorme hasta te diría que no se benefició mucho económicamente y esa moneda circulaba en todo el mundo a partir de 1650 más o menos empezó a circular en el Mediterráneo y desplazó creo que a los escudos y a las monedas antiguamente italianas que había sido digamos el dólar del siglo XV o XIV pero a partir del XV y XVI vas a ser lo nuestro a punto tal que si vos le querías poner eras búlgaro y le querías vender comprar algo al Imperio Otomano o al Imperio Chino le tenías que pagar con nuestra moneda los otomanos y los chinos vos le decías no mira tengo moneda rumana esa no te la conozco tenés reales tenés pesos españoles le decían si no tenés españoles no te vendemos era así y la misma Rusia tuvo que comercializar y tener una relación con España para conseguir reales y poder comprar en China si no podía los que fueron muy piolas fueron los daneses que crearon el DIG DALER que era una moneda de plata porque ellos consiguieron una beta de plata hicieron una moneda de plata con un diseño parecido incluso medio trucho el diseño es casi una copia de la moneda española y lograron de esa manera tener influencia al poder manejarse en el mercado internacional y es más intentaron invadir Buenos Aires en 1702 acá el gobernador con ayuda de todos los indios de la zona todas las tribus vinieron a ayudar y los echaron y después vinieron un año después con permiso real autorizados por la casa de contratación vinieron a Buenos Aires a comerciar de buena ley ¿no es cierto? pero además vos pensás que Flandes por ejemplo lo que hoy Bélgica Holanda Luxemburgo todo formaba parte de la corona española entonces esa era la moneda que circulaba y tal era la identidad monetaria cultural y religiosa aquí hay un tema curioso o sea que por 1650 más o menos una fragata francesa intentó invadir Buenos Aires en Buenos Aires habría 2000 habitantes una cosa así y justo en el Riachuelo habían entrado tres buques mercantes holandeses pero los buques mercantes tenían una pequeña artillería pero no podían pegar contra una fragata es como si lancha estorpedera contra un crucero entonces le dicen ¿ustedes nos ayudan? sí por supuesto somos todos compatriotas holandeses criollos españoles somos todos hijos de la misma corona pero no podemos combatir con este tipo de buques nos va a hundir entonces el gobierno de Buenos Aires dice no importa para tal fecha tiene que estar llegando una fragata española cuando se ve a la fragata española en el horizonte se le avisa a los holandeses que se suben a los barcos y salen los tres rajando para también apoyar a la fragata española ahí la fragata francesa cuando se vio que va a pelear contra tres buques holandeses a la fragata española viste pusieron motor fuera de borda tiraron hasta la ropa y se iban rajando los franceses pero claro viste la suegra el marinero borracho tiraron todo lo que podían y escapaban remaban hasta con la mano los tipos pero 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 en realidad ese era el poder que se tenía entonces mirá te acuerdas de la isla del tesoro el capitán silver tenía un papagayo el papagayo en un momento dice quiero pesos de a ocho quiero pesos de a ocho dice el papagayo repetía repetía palabras que decían los humanos quiero pesos de a ocho entonces y después mirá los ingleses en un momento los tipos querían ocupar lo que hoy es Singapur fueron a hablar con el sultán y le ofrecieron cinco mil libras el sultán lo miró y le digo ¿qué me venís a ofrecer? lo miró mal papelitos de colores digo no pagame con cinco mil pesos españoles y es por mil ocho veintiuno o sea ya la revolución estaba triunfando en casi toda América pero todavía circulaba la moneda cuestión que los ingleses no sé cómo roban confiscan o consiguen cinco mil pesos españoles con lo cual le comprarán el alquiler de un año pero viste cómo son los ingleses Cristian que te dicen che Cristian me alquilás la pisita del fondo vos se la alquilás y cuando leíste la llave de la pisita del fondo se cae con cinco royal marines y te ocuparon la pisita no te pagan nunca más y luego avanzas hasta el comedor de tu casa viste bueno la cuestión que los tipos tuvieron que usar reales de a ocho pesos españoles para conseguir Singapur que bueno en el siglo XX después se independizó pero necesitaron nuestra moneda y es decir el mundo financiero está en nuestras manos por eso vos para entender para lograr el nuevo orden mundial que se está viendo hoy esta pesadilla preapocalíptica para la cual espiritualmente nos tenemos que preparar para soportarlo pensemos que la gente que vio la guerra de los cien años nació vivió y murió en guerra así que nosotros si nos toca vivir algo parecido habrá que aguantársela los tipos que necesitaban para llegar al nuevo orden mundial aquellos que lo vienen gestando desde hace siglos primero destruir la unidad cristiana de Europa lo fabrican a Lutero y luego tenían que quitar el predominio de la moneda española porque era el otro elemento de una nación católica pero fíjate que los ingleses en muy poco tiempo ¿qué hacen? desbancan al imperio católico territorial más poderoso del continente europeo que era Francia un enemigo menos conflicto que recibí la era del terror etcétera además una cuestión diabólica que es el asesinato vil de toda la familia real que eso es como un sacrificio de sangre viste que hay gente que le gusta sacrificar gente viste tiene un sentido ritual bien esa es una luego destrozan el imperio católico más grande del mundo telurocrático y talasocrático porque el imperio español era la mayor telurocracia es decir gobierno de la tierra porque llegaba hasta lo que hoy es el río Mississippi lo que es todo el sur y el oeste de Estados Unidos y además éramos la mayor talasocracia porque ocupamos el pacífico y el atlántico nos fabrican en 20 países en el en el intermedio dominan las dos potencias paganas más populares del mundo la India y China además sustituyen nuestra moneda con lo cual logran dominar financieramente China y la India en la India se ponen a fabricar opio para dominar la voluntad de los chinos porque los vuelven opiómanos los vuelven por el pueblo drogadicto y en el siglo XIX cuando los tipos quieren reaccionar logran anular la rebelión cristiana de Taiping en China y a su vez a nosotros nos convierten en 20 estados separados con conflictos territoriales entre nosotros se quedan con nuestro mercado interno nos convierten en consumidores de productos terminados y nos convierten en consumidores de crédito de moneda inglesa porque nosotros ya no teníamos más el real de A8 se siguieron acuñando una moneda de plata pero ya no tenía el valor internacional de una moneda de un solo país podíamos tener moneda de plata un poco nosotros un poco Chile un poco pero no es lo mismo como que mañana Estados Unidos se separa en 20 países y hay 20 dólares y cuál es el dólar que vale Patricio y a partir de la independencia ¿verdad? es cuando se empiezan a generar estos empréstimos a intereses desorbitantes claro porque en realidad vos acá la economía la tenías muy complementada entonces vos no necesitabas crédito de nadie tenemos nuestra moneda entonces por ejemplo mirá el otro día me entrevistaba una radio de Paraguay y yo me decía mirá cómo se miente la historia que nos dicen acá en Paraguay nos robaron el oro si en Paraguay no había oro no había plata eso era lotería Bolivia nosotros teníamos cítrico lloramate u otras cosas lo teníamos solo de hecho Argentina y lo que hoy es la provincia de Montevideo hoy República Oriental del Uruguay acá tampoco había plata es decir si hay una provincia con argentum o sea con plata es Bolivia la tierra argentina por excelencia es Bolivia porque Argentina quiere decir plata de hecho hay una recopilación de la ley de India de 1700 y pico hecha en Bolivia que no se llama Bolivia se llama Alto Perú dependiente del virreinato del Perú hasta 1776 y luego del río de la Plata desde 1776 y el autor dice escrito en Potosí mi reino argentino decía entonces aparte cuando llegué a España fíjate que hasta no tuvo que pasar bastante tiempo para que encuentre oro a España o sea no es que fue algo inmediato evidentemente no pero para decir mucho más allá quiero cerrar la pregunta que me hiciste quiero cerrar la pregunta que me hiciste no te la contesté bien entonces vos acá tenías la economía entonces ¿cómo hacías? tenías en lo que es el Alto Perú hago la moneda en Paraguay hago la yerba mate que sirve como desintoxicante y es un alimento fuerte para el tipo que trabaja en la mina es un trabajo duro lo fue siempre y lo sigue siendo hoy acuerdate los chilenos que se quedaron no sé cuántos días bajo tierra y los salvaron de Milán y después acá en esta tierra era la carne importante para la alimentación del minero y a su vez se complementaban los productos de exportación los grupos fabricados vela de cebo en algún lugar de lo que hoy es Argentina y esas velas de cebo llegaban o al puerto de Valparaíso en Chile o al puerto del Callao en Perú entonces vos tenías conectada la moneda la alimentación adecuada para el trabajo de la moneda estaba sostenido eso tenías el sistema de transporte mular Tupac Amaru era tipo criaba mulas para vender que es como tener una fábrica de camiones de carga en aquel momento tenía el transporte de mulas y además tenía su propia casa comercial es decir una mezcla de Cristiano Ratanz y Hugo Moyano por decir del siglo XVIII y tenía los puertos de Valparaíso el Callao y luego llegabas a México y de ahí el Galeón de Manila que llegaba a los mercados asiáticos entonces tenías integrada toda la economía ahora cuando nos rompemos en 20 partes y la economía ya ya vos sos otro y yo soy otro y la vida de cada uno y además ojos se encargan las logias de generar conflictos entre nosotros cierto es decir algo que estúpido que hemos hecho es tener guerras en América nosotros te hubieran dicho a ver que conflicto había entre Bolivia y Paraguay y por acá el petróleo y analicemos el punto de conflicto y hagamos un desarrollo conjunto que nos va a costar una fortuna la guerra que han tenido entre Ecuador ¿sabes Patricio? perdón Patricio que te interrumpo un segundo justo el que es el presidente presidente de la Academia Nacional de Historia de España él dice que con las independencias se terminaron 300 años de paz porque en América reinaba reinaba la paz ¿verdad? comienzan las independencias y comienzan los problemas y comienzan los problemas ah por supuesto porque a ver vos tenés un conflicto de algún tipo y tenías el virrey y tenías el rey tenías un montón además tenías toda una estructura de sistemas legales cabildo audiencia cabildo eclesiástico por si era un conflicto moral la inquisición que bueno no te lo voy a enseñar a vos pero digamos no es el el tribunal monstruoso que se había pero para determinados casos bueno Chile tuvo dos casos y uno era un contrabandista creo que francés la causa se tramitó luego en Lima porque Chile solamente podía levantarla de nuevo este entonces tenías un montón y además ¿sabés qué? tenía representación genuina porque hoy ¿qué partido te representa? el que te gusta y eso no es una verdadera representación porque y a mi saber a mi buen saber y entender yo creo que me representa mejor no sé los radicales los liberales los peronistas los socialdemócratas los demócratas progresistas los demócratas cristianos es sanata todo eso no sabés en realidad quién está detrás el que cree firmemente en una ideología es un bobo y segundo llegan a diputados o a algún cargo y le vas a pedir ayuda y ¿cuántas veces se acuerdan del votante? tarde mal y nunca se acuerda que en aquel momento el representante era un tipo que producía algo concreto pero vos para estar en el cabildo tenés que ser alguien que hacía un aporte concreto a la sociedad así tenía que ser la Cámara de Diputados ¿viste? el médico reconocido el ingeniero reconocido el escritor reconocido ¿cierto? el científico reconocido esa gente tenía que ocupar cargo o escuchamos los discursos de los legisladores argentinos y te dan un ataque te dan espasmo ¿viste? escuchando eso en el monumento a la burrada uno tras otro ¿por qué? porque en el fondo ellos representan a Lobis ¿viste? Solos va al baño y de la pelela te sale un diputado argentino ¿viste? una cosa así ¿cuántos están en la nómina de intereses extranjeros? un montón cuando en aquel momento no la representación era mucho más genuina entonces este y además buena parte de los funcionarios eran criollos pero es un mito eso que no podía llegar mirá el virrey Bertis tan reconocido era de Yucatán de la península de Yucatán y es el que logra el acuerdo con los indios del sur para que por lo cual ellos eran dueños de las tierras patagónicas y reconocían al rey de España esa gente perdió todo con la independencia los nuevos gobiernos dijeron ¿qué? no yo tengo este papel del rey chao es más Tupac Amaru él le hace un pedido impositivo a Bertis y Bertis le dice sí, está bien y se lo autoriza pasa algo en el norte hay algún funcionario yo estoy seguro había que revisar papel y papel pero en determinados lugares donde vos ves chispas de conflicto han habido funcionarios que trabajaron para provocar el conflicto y vos dices no, es el carácter de los tipos no, no ahí había gente preparada esperando esperando hasta que tuvo la oportunidad de generar un conflicto a mente que Tupac Amaru pidió un título de nobleza que los mismos incas le dijeron que no le correspondía y bueno se almohó la de San Quintín pero y además el último gobernador militar de Yucatán era reoplatense así que fíjate cómo se intercambiaban cargos es decir había mucha movilidad social entonces la economía en América era próspera tal vez no fue tan próspera en España porque mirá los pueblos americanos con España ha sido un negocio fantástico España se quedaba con el 20% de los impuestos nada más que de los minerales el resto poco y nada se llevaba y con esa plata España porque acá se hizo una infraestructura había que hacer audiencias cabildos fuertes universidades escuelas colegios mayores hospitales y con el 20% España nos mantuvo a rayar la ambición protestante y el mundo sanguinal otomano que no llegaron a América o sea Patricio Patricio o sea evidentemente hay muy poco de cierto en aquello de que antes de la digamos de la independencia todos los americanos estaban vilmente explotados por la corona ¿verdad? vemos que evidentemente la situación en el continente americano bajo la reagencia de España era bastante distinta a lo que suele decirse ¿verdad? era próspera como vemos en todos sentidos más allá de que por supuesto como todo gobierno todo imperio tiene sus tiempos más álgidos o más prósperos y menos prósperos podemos tal vez hacer alguna mención a las reformas borbónicas para hacer mira claro no existe Disneylandia ¿cierto? Disneylandia no existe no hay que ir al paraíso en la tierra pero que era mucho más humano en escala sí que lo que es decir si vos tomás cuando te hablan de la corrupción vos tomás toda la corrupción de toda América en 300 años y debe equivaler a la corrupción de un intendente del Gran Buenos Aires en un periodo de gobierno no no mucho este muy sí y además poco vos digamos te quejabas y tenías a quien recorrer hoy Cristian lo que están haciendo nuestros gobiernos de que tenemos uso de razón de que vos tenés uso de razón seguro y yo que te llevo algunos años te digo que te voy a ganar en que desde que yo tengo uso de razón vemos que todos los gobernantes nuestros gobiernan contra el sentido común y si vos vas y le decís señor presidente ¿por qué se gasta dos billones de dólares dos billones de pesos perdón en ideología de género cuando no tenemos fuerzas armadas y cuando China está planteando depredación de nuestros mares dice no es más importante la ideología de género que ni siquiera sirve para defender a nadie es mantener un equipo de militontos viste ni siquiera son genuinos nosotros sabemos que es para mantener una burocracia gigante de militante que cuando si vos decís algo que no te gusta dice muchacho 500 troles a fustigar a fulano trae los tipos trabajan 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 para reventarte el oído entonces la representación de los pueblos era mucho más auténtica y después y la minería era dura sí sí era dura sigue siendo dura decirle a los mineros chilenos y a los bolivianos a ver si son bien tratados hoy a los mineros ingleses acordás de esa película inglesa que verde era mi valle que fue un clásico del cine inglés en blanco y negro y muestran a los trabajadores ingleses en la mina se los echaba y se los echaba sin ningún tipo de contemplación acá los indios habían logrado lo que se llama cajas de ahorro cajas de financiación propias bancos propios se habían desarrollado cuando el virreo abascal le dice a los indios me parece que necesitamos hacer determinada obra y los indios decían sí hay que hacer camino porque nosotros tenemos determinados productos que los podemos colocar en el mercado los indios no conocían el comercio hasta que llegó a España entonces cuando aprendieron ese comercio que eso significó un mejor nivel de vida los tipos financiaban la mitad del camino por ejemplo ¿cierto? entonces después se va creando un segundo que vos fíjate Humboldt lo dice que en Estados Unidos en los cohesos en los Estados Unidos a los indios y campesinos se les pagaba ¿cómo se les pagaba? con vales y no se les daba ni siquiera lugar para vivir en lo que era la América Hispana se les pagaba con dinero en moneda fuerte y encima les daban alojamiento y además también por ejemplo aquí pagaban menos impuestos los indígenas que los propios españoles que los criollos digo es un dato muy interesante mira vos que nombrás y que nombraste Australia vos sabés que los nativos australianos que en su momento los trataban de acorralar lo que es en la península de Tasmania trataban de masacrar a la mayor cantidad pero algunos sobrevivieron en los desiertos bueno en Australia hasta después de la segunda guerra mundial los nativos figuraban en flora y fauna no en población flora y fauna y debo decir bueno Argentina tiene tantos decenas de millones de cabezas de ganado y además tantos nativos de esa manera y después este dos cosas que te voy a nombrar mira ¿te acordás del Virrey Sobremonte que siempre la historia oficial lo denosta? a mí me llamó la atención ya está buscando buscando a mí me resultaba algo raro cuando descubrí que había sido un buen gobernador de Córdoba que cuando vienen las invasiones inglesas él viene con un ejército de Córdoba de 3.000 hombres 1.000 hombres más que Liniers llegaba tarde cuando Liniers había ganado pero venía segundo intentó salvar el tesoro la orden el protocolo durante una invasión el Virrey no puede caer en manos de los ingleses porque tiene que seguir gobernando es más hoy tenés una guerra al presidente lo tenés que trasladar si ves que la capital va a caer lo tenés que trasladar para qué tipo tiene que ser la autoría que de alguna manera teniendo en cuenta nuestros presidentes capaz que lo regalamos pero en realidad cualquier país del mundo que hace Estados Unidos ante un conflicto sube al presidente al Fuerza Aérea 1 y lo hace girar por todos lados para que nadie lo ubique entonces él trata de salvar el tesoro no puede pero lo intenta pero descubrí que en Mendoza él había creado unas acequias y todo un tema hidráulico para mejorar la producción pero además algo que había hecho sobre Monter era combatir la acuñación ilegal y falsificación de moneda entonces los contrabandistas que había en Buenos Aires este tipo está en contra del contrabajo está en contra de los ingresos está en contra de la falsificación de moneda blanco este se tiene que ir y se tiene que ir pero Sobremonte estaba tan indignado que viste que le hacían juicio de residencia a todo a todo israelí terminaba su period se le hacía juicio de residencia para que le revisaban todos los papeles el juicio de residencia de Sobremonte lo pidió y le exigió él quiero que me revisen todo y salió limpio de 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 todas sospechas ¿no? un tipo brillante entonces evidentemente había acá gente que luego creó sociedades que se beneficiaron ellos las típicas oligarquías criollas fueron oligarquías para ellos nada más los únicos que se beneficiaron con la independencia ¿sabés quiénes fueron? los ingleses que se acaban con nuestro mercado interno y el externo en las rutas de Asia y los españoles que dijeron vamos a dedicarnos a nuestro desarrollo a entrar en la revolución industrial terminaron hasta creando el primer submarino etcétera y es más el primer ferrocarril ni siquiera lo pusieron a la península en la provincia de Cuba porque los cubanos lo orientaban con urgencia en cambio en ese mundo anglosajó miren una vez yo pude charlar con él un bisnieto del cacique Jerónimo viste que los yanquis usan el nombre Jerónimo como grito de guerra en algunas películas el paracaísta que se tira y grita Jerónimo que le gusta entonces yo descubrí que Jerónimo le habían puesto los blancos él tenía otro nombre indígena pero le pregunté al bisnieto que es un profesor que vive en el estado de Nuevo México que hoy forma parte de Estados Unidos y le digo escuchame tú bisabuelo culturalmente ¿qué era? le digo vos sos como el apache y yo somos apaches chiricahuas son tres grupos los apaches y me dice mirá mi abuelo era católico dijo no es que era San Francisco de Sales pero culturalmente él era eso hablaba español además de la lengua apache y además me dice ya llevaba tres generaciones viviendo en forma sedentaria o sea mi bisabuelo vino a casa pero su padre y su abuelo también habían vivido en casas en vivienda no vivían en los tipis en las tiendas de los Indios Youth por ejemplo que se ven en las películas vivían en casas tenían domicilio y se y era un hombre que entra en guerra contra el blanco anglosajón no contra el blanco español es un tipo de cierto carácter no es un tipo como para tratarlo mal pero esa actitud esa guerra que él organiza donde además demuestra la cultura católica evidentemente está impregnada en él porque es un tipo que demuestra mucha inteligencia para el combate el ejército norteamericano dice este tipo es una estratega brillante o sea si 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 este Jerónimo hubiese tenido el apoyo económico militar de alguna potencia que hubiera armamento suficiente los derrotaba y tardaron años en encontrar los ingleses lo que pasa es que los tipos van sustituyendo la información te mezclan las épocas ¿no es cierto? y te surpan la historia la historia de Pocajota creo que te la conté ¿no? la podemos contar para tu público Pocajota bueno cuando los ingleses se ponen pie no se salva ni Pocajota Pocajota es una historia robada en realidad la historia Juan Ortiz que era un soldado español que se enamora de una India del sur de Estados Unidos Juan Ortiz tenía 18 años miren lo que era la fuerza de la civilización española y el gobernador de Cuba le dice mira anda a buscar los panfilos de Narváez que se fue al sur de lo que hoy es Estados Unidos no me acuerdo como le llamaban sería San Agustín porque sabemos que este anda es desertor o está siendo macal sospechado Juan Ortiz lo va a buscar Páfilo de Narváez había hecho un desastre con unos indios que había en el sur de Estados Unidos cuando llega el pobre Juan Ortiz los indios dicen otra vez estos tipos y le masacran a toda la tropa se salva él porque la hija del cacique se enamora entonces el cacique lo quería este que era el jefe lo quería quemar las plantas de los pies meternos como una parrilla la cuestión que la hija del cacique habla con la mamá entre las dos se cuelgan de las orejas del cacique y dice dámelo, dámelo, dámelo el cacique en tal de que se callen lo libera el pobre Juan Ortiz la cuestión que esta chica claro había que curarlo porque lo habían chamucado un poco y se lo lleva una tribu vecina amiga y le dice me lo pueden cuidar hay que curarlo que yo lo quiero para mí se queda ahí la cuestión que el gobernador de Cuba dice ya se me dos expediciones que me desaparecen manda una tercera que entre que va y viene pasan 10 años y a los 10 años los tipos están buscando 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 y se cruzan con un grupo de idios y dicen bueno, nos van a atacar los dos españoles se preparan y los indios le dicen no disparéis soy cristiano te imaginás la sorpresa de los españoles viendo unos indios que le dicen con tona andaluza le dicen no disparéis soy cristiano entonces se ponen a hablar con ellos ¿cómo que son cristianos? sí, porque acá vino un muchacho que lo tuvimos que ayudar que se quemó y él nos enseñó la lengua española y nos hizo cristianos en 10 años oye ese muchacho entre sus 18 años de edad y sus 28 años de edad había civilizado a una tribu él vuelve escribe la historia de amor y John Smith la lee en Madrid la compra la traduce y le cambia los personajes y se pone él esa es la historia muy interesante Patricio una cosa que estaba pensando muy interesante pero digamos venimos hablando por ejemplo evidentemente había prosperidad era una moneda fuerte la que había en la América Española vemos que había prosperidad incluso cultural es decir toda la inversión que hizo España aquí en infraestructura y cultura algo que es muy importante en contraposición a lo que no hicieron los británicos y puritanos en el norte del continente que no te construyeron una mesa y eran básicamente todos los asentamientos costeros de modo de poder trasladar sencillamente la metrópolis a las riquezas ahora bien vos fijate hasta qué punto yo creo que este es el mayor digamos yo creo que el gran logro el gran hiloje que hay que hacerle España es que fue verdaderamente humanista como digo siempre en realidad los derechos humanos los verdaderos derechos humanos empieza con Isabel la Católica ordenando a Colón digamos liberar a los indios y con esa proclama que ella dice básicamente ella dice todos los indios son tan hijos míos como el cristiano más viejo de Castilla pero fijate hasta qué punto llegaba la integración en América Hispano-Católica que en las universidades había cátedras en lengua indígena y los sacerdotes estaban obligados y los españoles que iban a estudiar en las universidades tenían que necesariamente ir también digamos asistir a las cátedras en lengua indígena hasta qué punto quiero decir se incorporó al indígena aparte de una misma civilización y vos mencionaste ya el caso de que primero una gran diferencia aquí los caciques cualquier persona era abierta para todos la educación y no como en el caso de los protestantes que solamente podían ir los blancos o incluso los propios indígenas en sus regímenes en América solamente lo de las clases dirigentes tenían acceso a la educación superior el resto de los indígenas simplemente podía aprender cuestiones manuales etcétera entonces España fue mucho más justa no solo que los protestantes sino que los propios indígenas abrieron la educación para todo y tenemos casos de indios realmente bueno muy conocidos insignes como por ejemplo Garcilaso de la Vega que los mandan a estudiar a Europa y esos indígenas vuelven después al continente yo creo que son cuestiones también Patricio con agregar a todo lo que vos sabés que incluso en eso España y ahora voy a cerrarte con algo más de economía España además tuvo que luchar contra el clasismo que tenían los indios o sea que en un momento España dice bueno piden los indios una escuela para niñas nobles indígenas la crean los españoles y resulta que en un momento pasan unos años y había una chica que era hija de españoles y la anotan viste porque era la escuela disponible y las indias reclamaron al rey de España y dice esta chica no puede estar acá o sea guarda no es que España viste cuando te hablan del racismo español no vos tenés un racismo acá indígena es muy complicado y España tuvo que ir de a poco de a poco de a poco cambiando todo eso y después crear una economía donde no había nada se dice fácil pero es difícil viste que hay pinturas coloniales que te muestran los aboriges con unos vestimientos blancos la manga llegaba hasta más o menos el codo y los pantalones eran como la armuda se ven en algunas pinturas bueno era que los españoles llegaban y una tribu los aceptaba porque claro los liberaba de alguna tribu caniva lo que fuera pero por ejemplo muchos estaban desnudos entonces lo primero que y di cuenta que dice que las indias tenían conciencia de su desnudez tenían un pudor pero no sabían tejer nada entonces rápidamente los españoles sobre todo los misioneros empiezan a enseñarles a tejer y primero se hace una vestimenta rápida este de 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 como digamos y mucho desarrollo para que se cubran y que fuese fresca cómoda para trabajar etcétera luego empiezan con un calzado simple y luego les enseñan a hacer acequias y a empezar a sembrar y a producir otros alimentos que ellos no tenían entonces vos ves por ejemplo ahí en Altagracia el trabajo que hicieron los jesuitas el retamar que todavía queda buena parte y con eso irrigaban todo lo que hoy es la ciudad de Altagracia que en algún momento era campo entonces le incorporan el 90% de la dieta cárnica y cerealera a los aborígenes crecen incluso en altura entonces primero les enseñan eso mirá a sembrar luego a tejer y vestirse luego a construir viviendas luego a construir iglesias a rezar hasta que les enseñan a leer y hasta que les enseñan a hacer un producto que lo pudiesen comercializar con otro entonces ahí les acuñan las primeras monedas se llaman las macuquinas que era una moneda simple de poco valor metálico pero para tener algo para que esta gente empiece de a poco de a poco a desarrollar una economía estamos hablando siglo XVI hasta que el siglo XVII bueno ya se establece empieza a desarrollar en siglo XVIII ya tenés indios no ya te digo más a mediados del siglo XVI ya tenés indios universitarios de hecho ese famoso informe de un cacique de un indio americano escrito en perfecto español del siglo XVI escrito al emperador Carlos V explicando lo que estaba bien y lo que estaba mal y le hace un informe detallado de lo que estaba mal el comentador el comentero fulano comete abuso con mengano todo eso cuando le llega el informe a Carlos V le llega el informe escrito por un indio o sea el indio ya había aprendido el idioma ya era letrado ya tenía estudios superior y hace un relevamiento y Carlos V dice bueno hay que ver si estamos haciendo las cosas bien y ordena parar la conquista y llama lo que se llama controversia de Valladolid donde después está Bartolomé de la Casa y otros que opinan distinto y se analiza la justicia y se hacen las correcciones para llevar adelante una obra apostólica y el proyecto español era un proyecto evangelizador que le jugó a favor para respetar a la gente en contra de la ambición monetaria que le hubiese ayudado a tal vez a España a seguir siendo la primera potencia mundial pero España tenía que enfrentar al mundo protestante ya que vos mencionas al mundo portomano y a los ingleses que están todo el día saboteando perdón repitíme no te coincide hay una gran diferencia vos mencionas las controversias por eso disculpame creo que lo dice Díaz Araujo en uno de esos libros dice que el principal martirizador del alma española es su propia conciencia porque el español tiene conciencia y necesita tener la seguridad de estar actuando cristianamente y esto de parar la conquista como dijiste vos no existe vos te imaginás a la reina de Inglaterra parando la conquista por cuestiones de conciencia no evidentemente lo de España fue algo único y es como pueden existir personas que quieran denigrar a España así que no muy importante esto y una cuestión que vos estabas mencionando antes vos fijate el tema de los títulos nobiliarios que tanto digamos de Esportica contra España y los propios indios tenían sus clases dirigentes con títulos nobiliarios incluso cuando ellos salían a España le piden uno de los requisitos era que deben ser se les respetasen sus títulos nobiliarios y España se los respeta por eso se habla muchas veces de indios conquistadores son parte de la conquista continúan luego de la conquista son parte de un mismo orden social pero conservan también cuestiones que conservaban en el régimen anterior es decir España realmente respeta esas culturas y hoy tenemos hoy tenemos noticias de esas culturas gracias a que España va estudiando sus obras va publicando trabajos etcétera no como en Estados Unidos básicamente que si no los exterminaron los corrieron entonces no hay mucha noticia de las tribus americanas y sin embargo si tenemos noticias de casi todas las culturas que habitaron aquí en la parte hispana sí por supuesto y vos sabés que los cines incluso tenían un sistema nobiliario muy parecido al europeo viste que en Europa vos tenés nobleza mayor y nobleza menor viste una cosa es tener títulos de grandeza de España y otra cosa que son de una familia y después hay como dos mil títulos de nobleza que son títulos menores y después tenés en Inglaterra los títulos de cortesía el cir que les dieron la reina una vez al año nombra varios cines es cierto que es como ya una nobleza menor menor es cierto incluso la nobleza inglesa no se iba noble y los índios acá tenían el problema de Tupac Amaru era eso que él requería un título de nobleza mayor dentro del incanato y no la tenía los índios dijeron no no te corresponde y se armó lo que se armó con él es cierto pero un tema de ambición personal de él acá a la izquierda me hace gracia cuando hay una agrupación de izquierda Tupac Amaru muchachos averiguen bien quién fue que no fue Matipo un hombre tal vez que se equivocó y hubo gente que se encargó de que se equivocase y además había ingleses en la zona parece ser fustigando y metiendo leña al fuego pero esos títulos se respetaban y de hecho por ejemplo los Moctezuma una vez derrotados ellos se incorporan al Imperio Español y hay un caso muy interesante que me lo contaba el otro día Rafael Aita el capitán Perú que es un historiador peruano un caso que yo ya me lo había olvidado en tal Titi ahora el nombre de aborigen no me acuerdo pero resulta que hubo unos españoles que decidieron rebelarse contra el rey en el siglo XVI por visiones viste nada más no es que los tipos soñaban con ningún tipo de independencia ni nada digamos que hicieron estafar al rey los indios que ya les había gustado esta civilización ya se habían sumado no quisieron saber nada y los sometieron los capturaron y los llevaron presos hasta que llegaron virrey y dijeron estos tipos traicionaban al rey la información llega a la corte de España y se determina que ese cacique por su fidelidad además el virrey habló con él y se dio cuenta que era un hombre inteligente instruido que tenía una gran claridad política lo que estaba bien lo que estaba mal y además tenía aristocracia de sangre indígena y el rey le otorga a perpetuidad el toizón de oro que es la condecoración más importante de Europa en mucho más que cualquier otra orden de caballería y además le permite al portador hablar en nombre del rey por eso incluso es una condecoración que a la muerte del que lo recibe el hijo está obligado a devolverla porque es personal ¿no es cierto? entonces y este hombre portaba el toizón de oro y hablaba en nombre del rey para dirimir cualquier cuestión que hubiese en su zona ¿no es cierto? y de hecho los aborígenes hasta algunos hasta el fin del siglo XIX en Bolivia por ejemplo muchos creían que muchos indios creían que los presidentes de Bolivia los elegía el rey de Castilla no, los besemos porque lo elige el rey de Castilla los políticos le mentían a los indios ¿viste? para que los acepten y después bueno con respecto la persecución al indio es una persecución está bien al comienzo hubo eso digamos lo que es la conquista hubo conquistadores pero no hubo conquistados porque se mestizaron Moctezuma que te había nombrado y me olvidé de cerrar la frase se suma al imperio español se convierte en el conde duque de Moctezuma y luego pasaron los años y ellos ya formaron parte de la de la nobleza española y actuaron dentro del imperio de hecho el virreinato de Navarra porque había virreinatos en la península uno de los virreyes fue Moctezuma hubo un Moctezuma de virrey en Navarra en la península la guardia civil española que es una suerte como para nosotros sería la gendarmería nacional más o menos fue creada por el duque de Ahumada con del duque de Moctezuma también y cuando vienen los movimientos revolucionarios en Nueva España hoy México el alcalde de la ciudad de México que era Cano y Moctezuma sale en defensa del rey no quería saber nada decía Amar escuchame nosotros vivimos ordenadamente tenemos un conflicto apelamos al rey si nos sacamos al rey ¿quién va a mandar acá? ¿quién contra quién? esto va a ser un desastre y los Moctezuma ellos habían perdido un imperio y se habían sumado a otro eran políticamente los Moctezuma tenían mucha mayor conciencia política esto va a ser un suicidio y dicho y hecho hoy la familia Moctezuma tiene una rama que vive en España que son absolutamente hispanistas y otros son profesores creo que en la Universidad de México yo vi una conferencia del profesor Moctezuma también es hispanista y en algún momento él habla de su último antepasado emperador y dice bueno el abuelito tenía algunas costumbres gastronómicas decía poco peculia se comían gente eran caníbales ¿no es cierto? hay que hacer sacrificios humanos porque si no mañana no sale el sol y los españoles quedate tranquilo mañana va a salir el sol los tipos estaban desesperados porque creían que no iba a salir el sol claro cuando salió el sol se les cayó bajo la teología azteca pero pero por eso te decía viendo el tema económico era una sociedad más próspera era perfecta no era Disneylandia no existe eso en el mundo pero que era una sociedad mucho más justa y que se desbarajusta detrás de la de la independencia sí y los indios pasaban a ser sacrificados sometidos en lo que es México lo que es Argentina en Perú y en Uruguay con la independencia de hecho los últimos indios de la banda oriental del Uruguay los últimos charrúas fueron sacrificados por el ejército del estado liberal mazónico uruguayo y algunos que quedaron fueron vendidos a un zoológico en Bélgica en Bélgica o si ibas al zoológico podías ver jirafa y pedías humanas por eso te digo había gente que se preguntaba o sea que era mejor el paternalismo español que fue un paternalismo digamos de instruir al indio de integrarlo o la indiferencia de los gobiernos independentistas frente a los indígenas o sea y en muchos casos han sido perseguidos los indios justa o injustamente pero gobiernos independentistas en cambio era mucho más sana la paternidad realmente del hispano yo te digo un buen recuerdo de mi padre que me enseñó me enseñó cosas buenas viste es decir la sociedad y la cultura se transmite de padres a hijos la tradición que la tradito la transmisión de cultura el hijo la enriquece ¿no es cierto? mi padre era una persona muy culta y yo le agregue cosas de mi propio saber y mi psicosa a mí me enseñan incluso hasta este hacer funcionar más de un aparato ¿no es cierto? y cuando un amigo te enseñó por primera vez a usar el streamer para hacer tu canal y ejerció paternalismo sobre vos te dijo Cristian esto funciona toca acá hace esto claro eso no te hace menos te hace una persona inteligente capaz de adquirir un conocimiento que no tenías y que lo desarrolló otro vos desarrollás otros conocimientos totalmente escribiste libros las conferencias bueno y cada uno hace lo que lo que mejor sabe entonces la indiferencia significa el poder de los lobbies de los grupos de poder de los grupos comerciantes el poder la burguesía que se hace de unidad del poder y que no le importa la civilización ni nada más que su bolsillo y fíjate hoy lo que nos pasa a los argentinos lo que pasa en España es decir los gobiernos son directamente lobbies de burguesías que se han desentendido del destino histórico de nuestros pueblos cuál es hoy el destino civilizatorio de la Argentina Cristian para vos y para mí que somos nacionalistas que amamos nuestra patria es terrible pero no hay destino civilizatorio si mañana desaparecemos de la historia y cuál fue el aporte porque digamos los griegos hoy no son los griegos del monte académico pero Grecia dejó 2.500 años de cultura mañana desaparece la Argentina y alguien se decía si acá hubo un tipo que se llamaba Borges Jesús Oguaz algunos escritores el padre Castellani pero la Argentina de hoy la del 2021 desaparece y es hundir sin dejar rastro no queda nada cuál es el aporte cultural de la Argentina de la Argentina que tuvimos de lo que poco podemos hacer nosotros pero en realidad como Estado digamos desaparece el Estado Argentino y no quedó nada de ese cuál era el aporte del Estado Argentino de 2021 y el presidente que hablaba Al Borto que hablaba con la E y decía todos chiques amigues claro cuál es el aporte cultural yo quisiera un presidente que maneje el siglo de oro español que maneje a Platón y Aristóteles que haya la vida de la República de Platón entonces cuando el tipo habla está sentando una doctrina está sentando una cátedra por eso al presidente también se les decía primer magistrado como si fuera el primer maestro es un tipo que tiene que enseñar dejar algo los presidentes de que yo tengo memoria presidentes intelectuales que hemos tenido han sido escasos y además incluso sobre ellos hasta no vamos a estar de acuerdo en todos ellos pero tenés que remontarte a 40 años para atrás 45 años para atrás para empezar a encontrar a un tipo que tenía formación intelectual soli importante te guste o no te guste pero que tenían formación tenían formación viste te vas a Ilías frondicias pero hay cosas que nos gustan y que no nos gustan pero eran tipos leídos ¿no es cierto? hasta vos ves hasta los años 80 los debates ponen entre Jorge Abelardo Ramos que era izquierda y Álvaro Sogaray que era liberal eran tipos opuestos tenían enfrentamientos pero sus debates demostraban que eran dos personas que cada uno su idea la sabía defender hoy escuchás a los jóvenes políticos hoy te hablo de los les diputades ¿cuál no es un diputade? este o sea tenés un grado de imbecilidad que es que la presión la única manera la presión mira te la ves hoy no de algo perdón no te escuché repetime disculpame Patricio no que la presión hoy viene digamos o la influencia no viene justamente de las personas de ciencia de las academias sino de las redes sociales entonces ahí está el caudal electoral que ven digamos los presidentes y lamentablemente bueno eso baja el nivel porque en la red social básicamente no hay digamos no hay un orden no hay digamos uno no tiene que tener necesariamente ciertos conocimientos cualquiera puede opinar cualquier opinión estúpida puede tener un millón de seguidores y bueno evidentemente ese es el el parámetro con el que se manejan para para gobernar y para adecuar su discurso y bueno y como decís vos tenemos esta esta calaña de gobernantes que es un desastre sí sí por eso cuando me preguntan cuál es la solución para la argentina es la misma que para hispanoamérica y para España es volver a nuestra identidad ¿no es cierto? lo que decía Menéndez Pelayo España Luz de Trento Espada de Roma este Cuna de San Ignacio ¿no es cierto? ¿cuál era otra? Luz de Trento Espada de Roma hay una cuarta hay una cuarta justo me perdí con esa ignacio estas son nuestras glorias y no otras el día que nos olvidemos volveremos a los reinos de Taifa ¿no? por ahí dice la frase entonces y nosotros nos hemos olvidado la diferencia que hay entre el argentino de hoy o mirá Juan Ortiz que te dije con 18 años civilizó un atributo ¿no es un pibe hoy de 18 años que vaya con la marcha de las verdes que hable de las amigues a civilizar a alguien mandar a una tribu inhóspita se lo matican ¿viste? porque este tipo no va a poder enseñar nada se lo van a comer porque va a decir este tipo es inútil entonces bueno tal vez sirva de alimento y se lo comen pero después no sirve para nada la diferencia que hay entre esos jóvenes entre hoy muchachos de 20 a 22 años universitarios que a veces parecen estúpidos y lo que fue el teniente Esteves es la diferencia enorme el teniente Esteves Néstor Esteves con 23 años que resiste en una trinchera y cuando sus hombres van cayendo heridos él le dice bueno empiecen a retrasar los heridos para atrás que empiecen a ir a líneas más seguras y el tipo se queda ese niño en un brazo sigue peleando pierde un ojo creo y sigue combatiendo con lo que le queda hasta que hace retirada todo se queda solo y muere mira Blas de Leso pero es un Blas de Leso de 1982 Néstor Esteves pero me refiero a ese joven con una claridad que en la carta a su padre frase que le ha repetido 100 veces y otras 100 la repetiré cuando le dice papá gracias por hacerme argentino católico de sangre española ¿qué hace Esteves en esa frase? une el azul celeste y blanco de la bandera argentina que tiene los colores de la casa de Borbón con el aspa de Borgoña que yo tengo acá de los colores de los austrias que es la que tenés vos atrás une la tradición argentina española y católica lo que es el ser nacional porque si vos no tenés lengua, religión y origen no tenés etos si no tenés etos ¿cuál es el patos? es decir la empatía que vos podés hacer con la tierra con el telus para ser una nación vos tenés que tener telus, tierra etos, ser y el patos la transmisión entre una cosa y la otra ahí tenés y eso te lo da la lengua y la religión que te permite sobre tus usos hábitos costumbres generar una cultura generar una tradición generar un sistema de leyes de gobierno que te permite crear una nación y un estado sin esos elementos tenés diputados hablando de todes y ahí destruís cuando vos demoliste el idioma demoliste tu principal herramienta tu principal tecnología que es la capacidad de pensar ¿cierto? los chicos lo que decían es el chico 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 no, hoy los chicos viste se enseñan cómo me tengo que identificar cómo me autopercibo viste y yo me autopercibo qué entonces te digo claro yo me autopercibo autócrata de toda la Rusia Cristian me tenés que llamar su alteza imperial porque en este momento me estoy autopercibiendo autócrata de toda la Rusia claro estamos en un grado de delirio que lleva a la moda disculpame no te escuchaba tu pregunta no, perdón no, decía Patricio vamos si te parece vamos ya a una hora 15 si a vos te parece que por el momento lo dejemos acá y tengamos otra si vos querés y yo quería primero bueno, primero que o sea, agradecerte pasa que podríamos hablar horas y horas más con los conocimientos que vos tenés con respecto a la América Hispana yo creo que si vos estás por supuesto me gustaría hacer y hay mucha gente acá que está muy contenta con digamos con este con este intercambio y con todos tus conocimientos por supuesto ¿cuáles son Patricio tus redes sociales para que la gente te siga? bueno estoy en Facebook me encuentras como Patricio Lons y como Lons Patricio tengo dos perfiles Historia con Patricio Lons grupo de amigos de Historia con Patricio Lons y mi canal tengo Comunidad Hispanista tengo también el portal www.comunidadhispanista.com y tengo dos canales más también Patricio Lons en vivo e Historia con Patricio Lons ah, pero veo que hay un montón de opiniones veo que 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 bueno hay un montón veo que tenés un montón de gente un montón de gente escuchándonos este bueno eso me alegra quiere decir que mirá no se ha ocurrido con nosotros digamos a tener 130 personas Patricio para que te des una idea un asado grande ese bueno se lo podemos dedicar a Nicolás Morás te parece? por supuesto él no quiere la hispanidad tendría que verlo primero tendría que él opina historia bueno pero hay que ver si se anima a decir algo sobre la hispanidad bueno habría que ver que se anime a decir algo sobre la hispanidad porque enseguida saca un video ahí pero no le va a convenir yo creo que va a seguir con sus temas SOR y sus informes que hace pero bueno sabiendo que estamos del otro lado atentos yo creo que a Nicolás le convenga hay que estar atento básicamente a intentar hacer denuncias como me amenazó con hacer denuncias por haber digamos bueno no importa esa cuestión entonces tuve que cuidar mis palabras hay que decir no Nicolás yo hablo por vos digo Nicolás sos un pibe joven sos inteligente pero digamos tenés que aprender de muchos no se puso a opinar de la hispanidad dijo yo me río de los hispanistas y dijo una cosa que no tiene nada que ver ni con la historia y que muestra el desconocimiento de muchos pero no hay que dar no 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 por eso se lo dedicamos para ver si un día aprende algo che me alegro muchísimo que haya tanta gente junta 130 es un montón de gente se nota que había muchas cervezas entre nosotros para repartir espero que todos hayan disfrutado de habernos acompañado un rato y para mí me encanta la próxima te espero por casa así venís a tomar algo acá y seguimos charlando charlando en calle además podemos hacer un programa acá te traes la cámara y filmamos acá mismo este ¿puedo comentar las dos banderas que tengo? una Castilla y León Castilla y León es la primera bandera que llegó a América con Colón ¿cierto? junto con el Pendón Real y otra es el Aspa de Borgoña que es bandera era bandera de las guarniciones militares que por general tenían lo que se llama la punta coronera de acuerdo al regimiento pero que es bandera oficial hoy de cinco regimientos del ejército argentino incluyendo el regimiento número uno de infantería Patricio que está en la ciudad de Buenos Aires entonces alguno me criticó porque tenés esa bandera extranjera no, no es extranjera es bandera de cinco regimientos del ejército argentino ¿cierto? y es más hasta fue homologada como bandera oficialmente durante la presidencia de Raúl Alfonsín así que porque el ejército liberal del proceso no quería avalar esta bandera ¿sabías? o sea que Patricio la usaba pero no sé por costumbre pero sin aval y el aval se consiguió recién durante el gobierno de Alfonsín mirá que curioso el mismo ejército liberal la tenía como a menos así que si es una bandera nuestra también y sobre todo de varios regimientos de reservistas y es bandera del departamento de Chupisaca en Bolivia y también en el puerto de Valdivia en Chile y en Alabama y en Florida y en Estados Unidos que fueron territorios españoles así que nosotros debemos volver a ver de qué manera los pueblos hispanohablantes podemos formar algún tipo de confederación para empezar a tener desarrollos en común una línea ferroviaria en común una marina mercante en común una aerolínea en común unas cancillerías que colaboren entre los otros desarrollos de mercados en común una economía de escala para industria sobre todo una agroindustria poderosa y buscar todos los desarrollos en escala y hasta buscar algún tipo de moneda común hasta que podamos tener una sola moneda un solo banco y ver de qué manera nuestras fuerzas armadas pueden desarrollarse en común para donde toquen a uno los tocan a todos y donde es un conflicto entre dos países y cuál es el conflicto y porque acá en este mojón resulta que hay petróleo hagamos un negocio en conjunto y lo desarrollamos en conjunto vamos por las Malvinas entre todos juntos sostengamos la Antártida entre todos juntos ¿no es cierto? entonces cuando Ibañi en el campo era presidente en Chile y Perón acá hicieron la parte superpuesta de la Antártida luego entonces había una parte que era binacional bueno pensemos todos en conjunto qué otras cosas en conjunto podemos hacer por qué no ir por los mercados de hace en conjunto hasta que bueno guarda cuando se metan con uno de nosotros le digamos guarda que somos 700 millones de primos estamos todos juntos en esta patriada eso en parte se vio en Malvinas si hubiéramos tenido una política de alianzas en Malvinas ganábamos con la ayuda de todos no indudablemente yo creo que en realidad lo que hay que hacer existe esta hermandad hispana entre todos digamos entre todos los países americanos pero tenemos que rescatarle tenemos que recordarla que es lo que vos haces lo que intento hacer yo y tantos otros bueno y nuestro amigo en común amado Valladares Álvarez que está en este momento presentando un libro su libro en España Patricio querido si te parece entonces dejamos la continuación de esta conversación por otra oportunidad yo quisiera agradecer bueno toda la gente la verdad que fueron muchísimos los que los que comentaron los que apoyaron si los menciono a todos la verdad que no termino más pero muchas gracias a todos por los comentarios creo que a todos les pareció bastante fructífero este intercambio a mí también digamos aprendí muchas cosas que realmente no sabía Patricio yo bueno los que quieran suscribirse al canal a mi canal es Cristian Rodrigo Iturralde lo mismo en el Instagram Cristian Rodrigo Iturralde y bueno vamos a intentar seguir haciendo este tipo de cuestiones que lo que intentamos hacer acá es reforzar y recordar nuestra identidad porque sin identidad no somos nada y nos van a destruir nuestra identidad es hispana ante todo después tenemos por supuesto nuestras propias identidades patrióticas y nuestra identidad espiritual que es la principal Dios, Patria y familia Patricio te agradezco muchísimo espero que sea la primera de varias y bueno nos vemos la próxima y nos vamos con esta gloriosa bandera y que arriba arriba España arriba España arriba Argentina viva Cristo Rey y viva la derecha taca a suscribirse al canal de Cristo viva Cristo Rey un abrazo Cristian hasta pronto Patricio te agradezco y te agradezco gracias 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 gracias